Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías era operado en Santos y causa baja de la apertura 2024. José Juan Macías no ve la luz al final del túnel y presenta una nueva lesión en Santos Laguna que necesita operación y lo obligaría a perderse el resto de la apertura 2024. El club lagunero informó que el delantero de 25 años sufrió una lesión en el menisco de la rodilla derecha, por lo que será sometido a cirugía este mismo martes. Pese a que los guerreros no detallaron el tiempo de recuperación que tendrá JJ Macías, fuentes médicas señalan que va de las 4 a 6 semanas, siempre y cuando no haya una operación de por medio. En caso de requerir cirugía como Macías, la recuperación podría ser de 3 a 6 meses. En el mejor de los casos, el delantero volverá a las canchas en enero de 2025. José Juan Macías fue fichado por Santos este verano procedente de Chivas, donde también sufrió numerosas lesiones que la impidieron brillar como en León. El delantero se rompió los ligamentos cruzados de ambas rodillas en su segunda etapa con el rebaño. Entre las dos lesiones estuvo fuera el de las canchas casi 500 días, cerca de año y medio, entre junio del 2025 y noviembre del 2023. Con Santos solo ha podido jugar dos partidos en la apertura 2024, pues en julio pasado sufrió un desgarre muscular en el soleo de la pierna derecha, que lo hizo perderse de la Lix Cop. El mes pasado también fue baja de los guerreros por molestias musculares. Por otro lado, Tano Ortiz quizás el día de mañana pueda ser el entrenador de Santos Laguna. La tensión crece en Santos Laguna a medida que el futuro del equipo se encuentra en la cuerda floja. Con el rendimiento actual del club en la liga, la directiva Albiverde evalúa opciones para sustituir a Ignacio Ambriz, y Fernando Ortiz emerge como uno de los candidatos para ocupar el banquillo. En una reciente entrevista con TUDN, Ortiz compartió su visión sobre la posibilidad de dirigir a Santos Laguna. Santos es un lugar donde yo jugué y dejé una buena imagen, y quizás el día de mañana se pueda producir que yo sea el entrenador, afirmó el argentino, dejando claro que está abierto a cualquier oferta dentro de la Liga MX, así como en otros mercados como la MLS o la Liga Brasileña. Nosotros queremos trabajar y llevar a cabo todo lo que pensamos, añadió. El Tano Ortiz junto a Diego Coca se posicionan como uno de los nombres más mencionados para tomar las riendas del equipo. Tras el mal desempeño de Ambriz, la presión está aumentando y cada partido podría ser crucial para definir el futuro del estratega actual. A pesar de las miradas puestas en el presente, Ortiz también recordó la etapa en América donde expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber dirigido. De la América tengo palabras de agradecimiento, siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar en muchísimas ocasiones. Es el club donde se me dio la oportunidad de trabajar, enfatizó. Por último, Nacho Ambriz, el mejor de sus problemas, el Apertura 2024 ha representado ser una auténtica pesadilla para Santos Laguna y en general el año en curso, para que desde hace tiempo el club lagunero ha decaído mucho, muchísimo, desde la calidad de su plantilla hasta hasta el apego con la afición, pasando por la falta de estructura administrativa. Todo esto lleva a que Santos viva la peor crisis a la interna en su historia reciente. Aquí detraemos todos los detalles. En su momento, tanto la directiva como la afición de Santos Laguna, vislumbraron un futuro brillante con la llegada de Nacho Ambriz al banquillo. Sin embargo, no ha sido así, más bien todo lo contrario, pues ha demostrado ser un equipo sumamente irregular y alejado de brillar en las primeras posiciones de la liga, colocándose actualmente como el último lugar de la tabla general. A pesar del mal paso y de la obviedad de un posible cambio en la dirección técnica guerrera, la realidad dista de ser algo factible. En información conjunta con el periodista especializada en convertura de Santos Laguna, Daniel Aguajardo, de Fox Deportes, se ha podido confirmar que Santos Laguna no cuenta con los fondos suficientes para dar un cambio de la dirección técnica del club. Actualmente, los de Torreón presentan una severa crisis financiera a la interna, misma que limita la posibilidad de rescindir a Nacho Ambriz, cuya acción inmediata generaría un gasto cercano a los 2 millones de dólares, esperando así finalizar el torneo para bajar considerablemente la ficha, o bien, en el mejor de los casos, que sea el propio entrenador mexicano el que renuncie. Además, y por obviedad, se presenta la inversión a realizar en caso de concretar la llegada de un nuevo director técnico, cosa que por lo dicho, no se ve factible, salvo una decisión que venga desde arriba. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.